Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer que decisión tomó Kevin Viveros al respecto con Deportivo Cali, Sebastián Viera del Junior a la América de Cali y Hernán Torres ya tendría nuevo equipo. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. Este viernes y después de varios años de desarrollo del caso, la justicia argentina ha tomado la decisión de condenar a Sebastián Villa a dos años y medio de prisión por violencia de género. El jugador de Boca Juniors venía siendo investigado desde abril del 2020 cuando su expareja Daniela Cortés lo denunció por esa causa y recientemente se le declaró culpable el futbolista colombiano. Sebastián Villa, pese al resultado del juicio, no irá a prisión ya que la pena es escarcelable al ser una pena menor a tres años, por lo que no es cumplimiento efectivo y por ende no irá a la cárcel. Baja sensible para Millonarios en lo que queda del torneo Millonarios pasa por un gran momento en la Liga Betplay y Copa Sudamericana. El cuadro Alberto Gamero es líder del cuadrangular B y también comanda su grupo en la Copa Sudamericana, pero todavía le quedan partidos claves en esta temporada. No obstante, hay un tema que genera preocupación en el cuadro embajador y tiene que ver con la posibilidad de dejar algunas de sus figuras para los partidos definitivos. Un día antes de enfrentar a la América de Cali, se confirmó el primer jugador clave con el que Millonarios no podrá contar en una hipotética final. Hablamos del defensor costarricense Juan Pablo Vargas. Vargas fue convocado por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez para la doble fecha FIFA que afrontará a Costa Rica en junio y la posterior Copa de Oro de la CONCACAF. Cruz Azul de México se reforzaría con dos colombianos. Cruz Azul será el nuevo equipo de Kevin Castaño. Según prensa colombiana y mexicana, la máquina habría cerrado negociaciones con Águilas y le firmaría un contrato por tres años hasta junio del 2026. El otro colombiano es Diver Cambindo. La semana entrante, estará firmando su contrato para unirse al equipo cementero. Técnico que estaba sonando para la América, ya tiene nuevo equipo. Tras salir del Deportes Tolima en anteriores semanas, Hernán Torres alistaría maletas para poner rumbo a uno de los grandes equipos del continente americano. Y es que el entrenador colombiano sería el candidato número uno para dirigir al Emelec de Ecuador que pasa por un mal momento en la liga de ese país y que coquetea con los puestos de descenso. El equipo eléctrico suma 10 puntos en 12 partidos bajo la mano de Miguel Rondelli, quien saldría del club independientemente del resultado que se dé en el clásico ecuatoriano entre Emelec y Barcelona de Guayaquil. ¿Seguirá o no seguirá Kevin Viveros en Deportivo Cali? Aquí te contamos todos los detalles. Semana y media hasta atrás, el atacante que llegó al club como fichaje tras ser goleador de la Liga de Venezuela estaba decidido a entregar su carta de renuncia al Deportivo Cali por falta de pagos. Sin embargo, en las últimas horas Viveros tomó la decisión de no irse el del club y de cumplir su contrato que va hasta diciembre de este año, buscando la oportunidad de que pueda ser vendido a otro equipo y ayudar con algo de dinero al cuadro azucarero. Fuerte denuncia por parte de Alejandro Pino Calat sobre el Deportivo Cali. Sigue el drama en Deportivo Cali y el panorama está lejos de ser alentador. Esto dice Pino Calat sobre las deudas del club. Los jugadores decidieron no regresar a prácticas porque les deben tres meses de sueldo a la nómina masculina. Eso quiere decir que para la ley del deporte, si el ministerio quisiera en estos momentos, le podría quitar el reconocimiento deportivo al Cali. Lo quieren quebrar, es así de simple. Al Deportivo Cali lo quieren quebrar y se lo dijimos aquí hace mucho tiempo. Acabar la figura actual de asociación, volverlo sociedad anónima y cambiar los estatutos y venderlo, sentenció el periodista Alejandro Pino Calat. ¿Qué tan cierto es que Sebastián Viera viene a la América de Cali luego de terminar su contrato con el Junior de Barranquilla? Este jueves, Junior de Barranquilla emitió un comunicado oficial confirmando que el portero Sebastián Viera no seguirá en el cuadro barranquillero para el segundo semestre. Entre las partes llegaron a un acuerdo para terminar de manera anticipada su contrato con el equipo y ahora se espera que el golero uruguayo tome una decisión con respecto a su futuro, pues ya tiene 40 años. La noticia causó revuelo alrededor de América de Cali, puesto que el director de Habla Deportes, Juan Salvador, quien es muy cercano al cuadro barranquillero, escribió en su cuenta de Twitter que el equipo Esquerrata estaba interesado en contar con los servicios de Viera. Sin embargo, desde las directivas de América de Cali fueron enfáticos en decir que no es cierto que haya un interés por el uruguayo debido al tema de plaza de extranjeros, donde América ya cuenta con Iago Falque, Franco Leis y Facundo Suárez. Desde América se baraja las opciones de José Luis Chunga, Iván Arboleda y Jorge Soto. Estos son los siete jugadores de América que no seguirán para el segundo semestre. A pesar de estar actualmente metido en la lucha por conseguir un cupo a la gran final del torneo, el cuadro americano se encuentra pensando en lo que será el segundo semestre del año. Con el objetivo de obtener un puesto en la siguiente Copa Libertadores, sus directivas trabajan desde ya en potenciar de mejor manera su plantilla. Es por eso que estos siete jugadores no seguirán en América de Cali. El primero de ellos es Diego Novoa, Daniel Quiñones, Luis Sánchez, David Quintero, Cristina Rieta, Luis Paz y Daniel Mosquera, siendo esta una gran cantidad de jugadores que serían bajas para este equipo en el segundo semestre del año. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.